¿Sabes el gusto que me da conocerte? Lamento haber venido a causar tantas molestias. Pero la verdad es que estoy muy contenta que me haya dicho un lugarcito acá. No me gusta vivir sola. Vení que te muestro el cuarto. No sé cómo voy a pagar este favor. Con cariño, Silla. Con mucho cariño. Es la única forma de pago que aceptamos. ¿No, Maurita? Entonces va a ser fácil. Porque ya los quiero mucho. No, 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 no. Relajá las mejillas. Relajá. Relajá los párpados. Los globos de los ojos. Relajate. No me estás escuchando. Ay, perdóname. Perdóname, Abel. No, no, no puedo. Tengo la cabeza en otro lado. Bueno, no te preocupes. Empezamos de nuevo. No, no, hoy no. Hoy no. En todo caso mañana estoy muy nervioso. Bueno, más horas te dije que no era el lugar apropiado. ¿Por qué no vamos a un parque? El contacto con la naturaleza te va a hacer muy bien. Bueno, en todo caso mañana. Disculpame. Pero, ¿Maura? ¿Papá? Sí, ¿Maura? ¿Querés tomar unos blates? Sí, no, mi amor. Pensaba llevarla a pasear un poco, que conozca un poco la ciudad. Ah, bueno. Bueno, me cambio y enseguida voy con ustedes. Pero pensábamos ir a un cine. No, no importa. Está bien. Los acompaño igual. Pero si a vos no te gusta el cine, amor. No importa, papá. Voy igual. Bien. Acompáñalo, vela, hasta la puerta. Chao, vela, hasta mañana. Gracias. 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 ¿Sabes que sos una excelente ama de casa? ¿Cómo es que no te casaste? No me interesa. Además, papá me necesita. Sí, pero no es lógico que sacrifices tu vida por él. No, no es ningún sacrificio. Él es toda mi vida. Si lo llego a perder, me muero. Sí, ya me di cuenta. ¿Y vos? ¿No pensás volver a casarte? Bueno, sí. Justamente estoy muy enamorada. Ay, liga. ¿Qué, qué? ¿Es alguien de... ¿De Usoya? Sí. Estamos comprometidos. Ay, mira, qué bien. Qué padre. ¿Y cómo es él? Contame. Bueno, es un hombre muy tierno. Muy bueno. Un poco mayor que yo. Y sufrió mucho, ¿sabes? Pero sin embargo tiene una gran incapacidad de amor. ¿Y cuándo se casan? Cuando la familia de él me acepte. ¿Por qué no lo quieren? No quieren a nadie que pueda quitarle su hombre. Y él es tan bueno, tan comprensivo que por no hacerlo sufrir. Pero eso es injusto. Sí, eso es muy injusto. Qué lástima. Mira, ni siquiera vengo. Voy a ir a la habitita. Hola, quita. ¿Cómo dice? Vine a contarle algo, si no exploto. ¿Qué pasa, Quintana? Celia está re-enamorada de un tipo de Ushuaia y se van a casar. ¿Se da cuenta? Mi papá no corre ningún peligro. Qué lástima. Formaba una pareja tan linda. Ay, tiquita, qué suerte no tener que desconfiar de ella. Porque la verdad es que Celia me cae muy bien y me dolía tener que ponerle cara de perro. Es una noticia bárbara. ¿Sola? Sí. Ahora pasa, Dicita. ¿Sí? No sé, no estoy segura, pero me parece que encontré la forma de ganármela. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, por fin, por fin, ¿cómo hiciste? No, esperá, 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 porque bajó la guardia nada más, de ahí que me... ¿Cómo hiciste? No, there's a seguinte...